Muchas gracias a todos por estar. Buenas tardes. Bienvenidos a la apertura del ciclo Temas Fundamentales de la Historia de Tucumán, una iniciativa de un nuevo centro que tiene la Fundación Federalismo y Libertad, que se llama Centro de Investigaciones Tucumán, que está básicamente destinado a promover la investigación en temas de ciencias políticas y en historias con foco en Tucumán y el noroeste argentino. A nosotros nos parece fundamental esta iniciativa de promover investigaciones en este campo que promuevan un diálogo público más constructivo en favor de la democracia y de los derechos humanos. Este va a ser una de las iniciativas del centro, vamos a tener algunos programas de formación, de difusión, pero también vamos a promover específicamente investigaciones en distintos campos que tienen que ver con la historia y con las ciencias políticas. El que va a coordinar este centro, algunos proyectos de este centro, es Carlos Segura, que voy a presentar ahora. Es historiador, investigador del Instituto Histórico Ramón León y Pinto y profesor de la Universidad Torcuato Ditela, es autor del libro Historia del Municipio de La Cocha, que es parte de la colección de historias de municipios de Tucumán. Lo conocí a Carlos en Ditela y creo que es un joven historiador muy destacado a quien pedimos que nos ayude en esta iniciativa, que es tan importante para la provincia. En este ciclo vamos a reunir a destacados historiadores profesionales para abordar distintos puntos cruciales de la historia de Tucumán, ¿no? Y hoy vamos a tener el primer invitado que lo va a presentar Carlos, así que te damos la palabra, Carlos, para que nos presentes a nuestro primer invitado del ciclo. Bueno, gracias José primero por la invitación y por las muy generosas palabras de las cuales no sé si me puedo hacer cargo, pero bueno, primero me parece que es muy importante destacar la importancia de este ciclo y como muy bien dijo José, la idea es hacer un ciclo que un poco sirva para pensar el presente de Tucumán, analizando y reflexionando sobre tu pasado, no solamente del pasado reciente, sino también, por qué no, pensar un poco los grandes procesos y la larga duración desde el siglo XIX, o incluso antes. Así que, bueno, me parece una gran iniciativa del Centro de Investigaciones Tucumán que recién está arrancando, que se haga este ciclo. Y bueno, en esta primera sesión de este ciclo de charlas que va a tener este ciclo de conferencias, tenemos el gusto y el gran honor de que nos acompañe Alejandro Morea, uno de los mejores historiadores de Argentina, según mi opinión, que están investigando Historia del siglo XIX actualmente, es un historiador que se encarga o que está adentrándose en los nuevos estudios de Historia de la Guerra. Y bueno, Alejandro Morea es doctor en Historia, es actualmente profesor a la Universidad Nacional de Mar del Plata y es investigador del CONICET. Y lo más interesante e importante es que es autor de un libro que recientemente salió publicado por la editorial prohistoria que se llama El Ejército de la Revolución. Un historiador del Perú durante las guerras de la independencia. Así que bueno, hoy tenemos a invitado a Alejandro Morea un poco para que charlemos un poco y pongamos en reflexión cuál fue la importancia o la potencial importante que realmente la tuvo de Tucumán durante la guerra de la independencia. Y bueno, creo que Alejandro nos puede un poco alumbrar, ilustrar y hablar un poco sobre este tema, que creo que no solamente sirve para pensar la historia de Tucumán en sí misma, sino para un poco pensar la historia del territorio de Tucumán en una escala global, nacional y regional. Así que nada, muchas gracias por venir Alejandro y te escuchamos muy atentamente. Tienes toda la libertad para hacer tiempo para escuchar. Bueno, buenas tardes o buenas noches. La verdad que está bastante, bueno, se nota que estamos llegando al invierno. Lo primero, bueno, agradecerles la invitación. La verdad que la amabilidad de haber pensado en mí, en ese sentido, agradecerle a Carlos, pero en realidad agradecerles al centro y, en realidad, cuando son muchas personas con las que estuve hablando en los últimos días. La verdad que lo mismo, no sé si hacerme cargo de todo lo que dijo Carlos recién, capaz que de lo que sí me podría hacer cargo de esta cuestión de los jóvenes, todavía me siento realmente joven. Mi idea es, respetando un poco la limitación, la propuesta de la charla, la temática de la charla, es abordar, sí, el espacio tucumano, pero obviamente tener una mirada un poco más amplia, lo que tiene que ver con, no solamente con el noroeste, de lo que es hoy la Argentina, sino también pensar un poco lo que fue, lo que era ese espacio alto peruano, formando parte de, primero el reinato, el Rey de la Plata, y después de las provincias unidas al Rey de la Plata. Y, como decía Carlos, cuando me presentaba, mucho lo que vaya a decir el día de hoy tiene que ver con ese libro que salió recientemente publicado, que es un libro que, en algún punto, refleja lo que fue mi proceso de investigación de tesis doctoral, hace ya algunos años, y cosas que hice antes y cosas que hice después de ella, y que tienen que ver con la revolución, que tienen que ver con el interior, que tienen que ver con la guerra, y que tienen que ver con la política. Yo siempre digo que, más que un historiador de la guerra, a mí lo que me interesa siempre es la revolución, y lo que terminó ocurriendo es que, para acercarme al proceso revolucionario, lo que yo elegí fue hacerlo desde el Ejército Auxiliar del Perú. Y, al acercarme del Ejército Auxiliar del Perú, me terminó vinculando a ese espacio que hoy es Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Córdoba, ¿no? Más vinculado al interior, que, para alguien que es nacido, criado, y que vive actualmente en la ciudad de Mar del Plata, es como, nada, trasladarse en más de un sentido, digo, ¿no? Una geografía que no es la mía cotidianamente, que es la mía a partir de los archivos, de los documentos, y de las visitas que puedo hacer, ¿no? Digo, que a lo largo de los años he hecho al espacio, pero, digo, para mí, a mí lo que me interesa es la revolución, entonces lo que yo quiero contarles hoy es un poco eso. La revolución desde el Ejército Auxiliar del Perú, la revolución en el espacio, pensando en la cuestión territorial y abrir un poco la reflexión en torno a estas cuestiones. Para eso yo me permití ayudar con algunas imágenes, voy a tratar de... a elegir qué es lo que quiero compartir, ¿no? Que me parece que a mí me va a ayudar un poco a seguir con esto. Díganme cualquier cosa si no se ve o avísenme, pues yo lo veo bien, pero bueno, siempre hay una diferencia a veces. Como yo decía, bueno, la idea es hablar sobre las guerras de independencia, hablar sobre Tucumán, hablar sobre ese espacio del interior y hacer una relectura desde el Ejército Auxiliar del Perú. Es cierto que no reniego de lo que decía Carlos al principio, en este sentido de pensarme yo también como un ejército historiador de la guerra o historiador de lo militar, porque en realidad esa es una forma de pensar esta cuestión también. Y obviamente al pensar y a trabajar sobre el Ejército Auxiliar del Perú tuve que adentrarme en lecturas, en discusiones, que exceden la cuestión más de la revolución en términos de la historia política más clásica, ¿no? Y a mí lo que siempre me interesó tratar de hacer era reponer en el relato más del político, en la revolución que tenía que ver con los cambios institucionales, en los cambios en el mundo de las ideas, de los lenguajes, de los conceptos, hacer dialogar esa historiografía con la historiografía, si quiere militar, la historia social de la guerra, o no la historia política de la guerra, o historia que tiene muchos nombres, ¿no? Es un campo en construcción. Digo que lo que se ha propuesto es renovar también la mirada sobre lo que fueron esos ejércitos de la revolución. Y a mí lo que me interesaba en ese sentido era pensar el Ejército Auxiliar del Perú, sobre todo en el día de hoy, en función de tres ejes. Uno sería pensar el objetivo político y militar de este ejército durante la revolución, durante la guerra, porque nos va a permitir un poco reflexionar con la mirada con la que habitualmente vemos esto y cómo en realidad podemos empezar a pensarlo de una manera diferente. A partir de reflexionar sobre este objetivo político y militar del Ejército Auxiliar durante la revolución, podemos pensar también la relación del Ejército y de los hombres que componían ese Ejército con el espacio. Y ahí es donde nos vamos a meter un poco más con la cuestión del Ejército Auxiliar del Perú y Tucumán. Y la otra cuestión que a mí me interesa particularmente también desarrollar, tiene que ver un poco con el título del libro que decía Carlos, que es el Ejército de la Revolución. O sea, ¿por qué para mí en algún punto esa fuerza de la revolución, de todas las que, o las diversas fuerzas que tuvo el Ejército Auxiliar de la Revolución iniciada en Buenos Aires en mayo de 1810, ¿por qué el Ejército Auxiliar del Perú para mí en algún punto es la fuerza que más se identifica con ese proceso revolucionario? Ahora, para pensar la cuestión del objetivo político y militar del Ejército Auxiliar del Perú, en realidad lo que nosotros deberíamos hacer es repensar las guerras de independencia. A mí, el primer esfuerzo, en realidad, me parece que deberíamos hacer todos, es tratar de abandonar las miradas más teleológicas, aquellas que plantean la preexistencia de la nación argentina, y que, entonces, ven el proceso de guerras de independencia o guerras de la revolución, que me gusta más a mí a veces decirle, es una clave muy, si quiere, antiimperialista, ¿no? Digo, como una... donde el principal objetivo de esas guerras que tuvieron lugar, en el caso del espacio más río platense, más de lo que fueron las provincias unidas, el río La Plata, entre 1810 y 1821, pero que si ampliamos la mirada, ¿no? y nos situamos más en el continente, o al menos en el subcontinente, en Sudamérica, en realidad se extienden hasta 1825, y pensar un poco, bueno, la guerra en esa otra clave, ¿no? más vinculada a la dinámica del proceso revolucionario. Entonces, planteamos la posibilidad de, bueno, de... contra quién están peleando los revolucionarios, ya sean los del ejército social de Perú, u otros, contra quiénes son sus adversarios, y en nombre de qué. Porque esta cuestión que nosotros tenemos muy internalizada, en función de que conocemos el final del proceso, ¿no? De que esa guerra ayuda, o consolida, o asegura la independencia, que se va a declarar en 1816, en un principio no está claro por qué motivo es la guerra, ¿no? Y en nombre de qué o para qué. Sobre todo pensando en este... en esta cuestión de cómo se forman las juntas de gobierno, ¿no? En nombre de quién se forman las juntas de gobierno y en qué contexto. Y acá es donde Tucumán, y en realidad el Río de la Plata, o todo lo que era el virreñal del Río de la Plata, está en relación a ese proceso de crisis y transformación más grande, que son estas revoluciones, que muchas veces llaman revoluciones atlánticas, y que en el caso del Río de la Plata, está muy vinculado con la crisis de la monarquía española y la invasión francesa del territorio español, ¿no? Después de las abdicaciones de Bayona y la coronación del hermano de Napoleón como nuevo monarca de España, empieza un proceso de resistencia de la ocupación francesa, que mucha historiografía española llama a ese proceso como sus guerras de independencia, ¿no? Guerras de independencia con respecto a Francia, y que da lugar a ese movimiento de formación de juntas de gobierno en España, pero que se replica también en América, donde el principal elemento ahí es que, bueno, la denuncia o el rechazo a la presencia de un rey que se considera extranjero, que sería José Bonaparte, y la reivindicación de la figura de aquel que es el monarca legítimo, ¿no? En principio parecía que era Carlos IV, pero después esto termina confluyendo en la imagen de Fernando VII. En el caso del Río de la Plata, esto no es muy distinto, ¿no? Digo, la junta que se forma en Buenos Aires en mayo de 1810, plantea esta cuestión de formarse el nombre de, para conservar estos territorios para Fernando VII, pero esta formación de una junta igual se enfoca en la guerra, y uno pregunta, bueno, ¿guerra en quién, para quién, contra quién, para qué? Y lo que tenemos que tener en cuenta ahí es esta cuestión de cómo, cuáles son los argumentos que se utilizan, ¿no?, para la formación de una junta. Digo, la desaparición del Consejo de Regencia, de la Junta Central de Sevilla, y la conformación de un Consejo de Regencia, y la ocupación casi total del territorio español, lleva a los vecinos de Buenos Aires a pedir la formación de una junta y que se han, empezar a gestionar la cuestión a nivel local. Ahora, el argumento es la retroversión de la soberanía, y la retroversión de la soberanía puede revertir al pueblo o a los pueblos, esto quiere decir que puede revertir a Buenos Aires, al cabildo de Buenos Aires, el pueblo de Buenos Aires, o puede retrovertir a otros pueblos que conformaban ese virreinato, ¿no?, digo, que puede ser el pueblo de Córdoba, el pueblo de Paraguay, el pueblo de, o sea, el Paraguay que dice, no, de Asunción, ¿no?, digo, o al pueblo de Tucumán, o al pueblo de Salta, y demás. Este mismo argumento es el que abre también las puertas al conflicto, porque así como en Buenos Aires se decide que la mejor forma de hacer frente a la crisis de la monarquía española y conservar los territorios, estos territorios americanos para el rey Fernando VII, de formar una junta, muchos otros espacios, esto se plantea que no necesariamente es así, que podría seguir todo como estaba. Y acá es donde aparece primero la tensión entre Buenos Aires y Córdoba, ¿no?, pero también entre Buenos Aires y Montevideo, y Buenos Aires y Asunción, y es lo que lleva a la Junta a armar expediciones militares. Entonces, lo que en algún punto hace la Junta cuando ve que el reconocimiento de su autoridad va a ser desafiada por otros pueblos, por otras autoridades, es empezar a conformar expediciones militares. Y esto es lo que le da origen al Ejército Auxiliar del Perú. Entonces, lo primero que aparece como vinculado al Ejército Auxiliar del Perú es esta cuestión de asegurar la obediencia de los territorios que antes estaban subordinados a la vieja capital virreinal, ¿no?, Buenos Aires. Que esto no necesariamente estaba garantizado. Y por otro lado, acá, que esos espacios se acomoden a la nueva situación. Y esto tiene como dos vertientes. Una vertiente si se quiere, más interna, que tiene que ver con el virreinato del Río de la Plata, pero también con el virreinato del Perú y si se quieren, también con lo que era la Capitanía General de Chile, que son los otros territorios que están rodeando en ese momento el virreinato. Entonces, esa expedición que se supone que se envía al interior para asegurar la elección de diputados, para que se integren en la Junta que se armó en Buenos Aires, tiene que ser como esos dos objetivos. Por un lado, permitir esto, pero por otro lado, hacer frente a esas disidencias que rápidamente empiezan a aparecer frente a los en Buenos Aires y doblegarlas. Y en el sentido de doblegarlas, está también esta cuestión de asegurar o mantener la integridad territorial de lo que había sido el virreinato del Río de la Plata. Para esto, es como que en 1810 se forman tres expediciones, básicamente, una que va a Paraguay, otra fuerza militar que va a empezar a operar en lo que sería la Banda Oriental y la que nos interesa a nosotros más que es el Ejército Social del Perú que va primero hacia Córdoba pero que después continúa su trayecto hacia el Alto Perú. Entonces, en ese primer momento lo que nosotros tenemos es algo que se parece bastante más a una guerra civil que a una guerra si se quiere en clave antiimperialista. Yo en este mapa lo que les trate de acercar en algún punto es reflejar un poco el recorrido de ese ejército. El inicio de la expedición que va hacia Córdoba y marcar los lugares no solamente donde están las primeras batallas sino empezar también a definir cuál es el espacio de actuación de ese ejército. Lo que nosotros sabemos también es que durante ese año 1810, 1811 empiezan a aflorar las diferencias con respecto al rumbo de la revolución. Si esto es una revolución autonomista quiere decir para conseguir mayor autonomía o si es una revolución que va a devenir independencia. Y esto va a atravesar también al ejército a UCIER del Perú. Es obvio que con el correr del tiempo lo que nosotros vamos a sostener es que la cuestión de la independencia va a empezar a cobrar forma y va a empezar a tomar fuerza con los avances del proceso revolucionario en relación al proceso español o al proceso europeo. A lo que pasa con Napoleón a lo que pasa con Fernando VII a lo que pasa con los ingleses con los rusos hay una cosa ahí que uno no puede dejar de tener o de prestar atención. Y en ese sentido quizás donde empieza a aparecer más cuestión más clara la cuestión independentista es a partir de la asamblea del año 13. Ahora, esa asamblea del año 13 que se va a formar después de la batalla de Tucumán del exo de Eugenio de la batalla de Tucumán y demás es donde puede aparecer con mucha más fuerza esta idea de la clave independentista. Por más que la asamblea no declare la independencia es cierto que a partir de ahí empieza a aparecer con fuerza el proyecto independentista. Ciertas ambigüedades que habían sido características de la conducción política de la revolución después de la derrota de Huaki y hasta la batalla de Tucumán del momento del primer triunvirato esas dudas empiezan a desaparecer un poco del horizonte en función también de lo que pasa en Europa y aceleran el proceso si quiere independentista y es cuando vemos que el ejército al mando ahora de Belgrano tiene como su mejor momento en esos años después de la batalla de Tucumán la batalla de Salta y el avance hacia el Alto Perú un avance que va a terminar en las derrotas de Bicabugio y de Ayohuma y que van a marcar un momento también como de cierta confusión dentro del proceso revolucionario. Ahora lo cierto es que hasta que se declara la independencia la mayor parte de estos conflictos que se van dando se dan con fuerzas americanas versus fuerzas que son responden a la corona o que también están informadas por americanos o sea que responden al rey del Perú pero también están conformados por americanos y lo cierto es que este ejército auxiliar que durante mucho tiempo nosotros lo pensamos como un ejército que está peleando por la independencia por la guerra de la independencia cuando se declara la independencia va a dejar de tener como principal objetivo principal espacio de actuación el Alto Perú hay como un tercer intento o un tercer involucramiento del ejército tratar de subordinar el Alto Perú al gobierno de Buenos Aires que es durante la campaña de José Rondó el tercer intento por preocupar el Alto Perú pero lo cierto es que una vez que se declara la independencia ese ejército se va a retirar de ese espacio y va a cantonarse en San Miguel de Tucumán entonces una vez que se declara la independencia la mirada más tradicional es como que o el relato más tradicional sobre la revolución es como que quita atención a lo que pasa con este ejército ¿por qué? porque el ejército que efectivamente va a llevar adelante si se quiere este ideal independentista incluso si se quiere la mirada más clásica en términos de cómo se piensa hacer la revolución francesa y de exportar los ideales revolucionarios no va a ser el auxiliar del Perú sino que va a ser el ejército de los Andes con San Martín entonces la declaración de independencia la reunión del congreso en San Miguel de Tucumán en 1816 va a implicar un cambio en la táctica y en la estrategia militar y así como el ejército de la ciudad del Perú había sido quizás la fuerza militar más importante de la revolución en términos de los recursos recibidos en la cantidad de hombres movilizados del dinero destinado de las figuras que pasaran por sus mandos y demás el ejército que va a priorizar la revolución a partir de 1816 para asegurar la independencia es el ejército de los Andes ahora ese ejército auxiliar de Perú que parece corrido ahora sí que claramente la guerra es independentista para asegurar la independencia que parece corrido del escenario del escenario político en realidad cumple un papel muy central que es asegurar la conservación de esos territorios que son el interior que no son cuyo que no es la banda oriental que no es el Alto Perú al orden y a la subordinación del proyecto político que se construyó en Buenos Aires entonces entre 1816 y 1820 lo que nosotros tenemos es que ese ejército que antes había actuado principalmente en el Alto Perú versus contra o versus las fuerzas del virrey del Perú por haber quien subordinaba ese espacio a qué autoridad lo que nosotros vamos a ver es que ese ejército entre 1816 y 1820 va a intervenir hacia el interior del proceso revolucionario garantizando el orden político revolucionario y esto no es una cosa menor digo a partir de la asamblea del año 13 lo que uno puede ver es que en el contexto de la revolución reemplatense empiezan a aparecer diferentes proyectos de organización política en el caso de que se declare la independencia nosotros vinculamos mucho esto al proyecto de los pueblos libres y a la figura de Artigas en la banda oriental y lo que son las provincias del litoral ahora lo cierto es que esas ideas empiezan a extenderse o empiezan a hacerse presentes también en otros espacios que están más vinculados al interior entonces vamos a tener autonomistas o confederalistas o federalistas si quieren en otros espacios como el espacio tucumano como el espacio riojano el espacio cordobés incluso el espacio salteño entonces el congreso de Tucumán que se reúne en 1816 en algún punto hay expresiones de estas diferentes tensiones de estas diferentes miradas sobre qué hay que hacer una vez que se declare la independencia lo cierto es que entre 1816 y 1819 en torno a la figura de Pueyrredón se reconstruye un proyecto de corte centralista centralista como el que había construido Alvear y Posadas o el grupo vinculado a Alvear y Posadas pero no con las mismas figuras o no con todas ellas Alvear ha sido corrido a la escena pero algunos de esos hombres que habían participado en un principio de la logia Lautaro de la asamblea del año 13 vuelven a formar parte también del proyecto de Pueyrredón y hay un intento de construcción política que va en ese sentido ahora el ejército de Ciudad del Perú entre 1816 y 1820 lo que nosotros vamos a ver es que va a intervenir en La Rioja que bien puede estar marcado ahí con espadas en La Rioja en Córdoba en Santiago del Estero en Córdoba más de una vez incluso va a empezar a intervenir en lo que sería como el espacio fronterizo entre Córdoba y Santa Fe en función de garantizar y alinear ese espacio con los proyectos centralistas entonces ya acá no hay un involucramiento del ejército contra los realistas sino que dentro de lo que sería el proyecto revolucionario este ejército es utilizado por el gobierno central para disciplinar aquellos que cuestionan el rumbo de la revolución desde adentro mismo de la revolución no es que son realistas no es que son contrarios a la revolución no es que son proponen una reacción y una vuelta al orden colonial sino que lo que creen o lo que quieren es que ese proyecto político o esa comunidad política que empezó a forjarse a partir de la declaración de independencia tenga una forma de organización política distinta esto porque se los estoy contando con tanto detalle porque para mí esto es lo que nos permite pensar sobre el objetivo político y militar del ejército nacional del Perú a lo largo de esos 10 años en esos 10 años lo que uno puede ver es que ese ejército fue clave para el sostén y el ordenamiento de ese espacio del interior al proyecto político que se construye en Buenos Aires que no quiere decir que sea un proyecto por temio porque ese proyecto que se construye desde Buenos Aires que es la que había sido la capital virreinal y que continúa siendo LOD de las Provincias Unidas va a recibir o va a tener apoyo de diferentes interlocutores y de las diferentes élites del interior también entonces lo que nosotros vamos a ver es que la gran constante que uno puede ver a lo largo de esos 10 años es que este ejército nacional del Perú va a tratar de sostener lo que fue el Alto Perú y el interior la subordinación de ese espacio a lo que había sido la capital virreinal para mantener lo que era la integridad territorial de lo que en algún momento había sido el virreinal del Río de la Plata cosa que no se pudo hacer por ejemplo con Asunción y con Paraguay después del fracaso de la expedición quizás militar de Manuel Belgrano al Paraguay lo máximo que logra hacer el gobierno de Buenos Aires es que se mantengan autónomos pero que al menos no se vuelven realistas a la larga y cosa que no le va a pasar no va a poder sostener por ejemplo la revolución es sostener que el litoral y la banda oriental incluso en los momentos en los que no está ocupado por los portugueses ni por los españoles y está bajo el control de Artigas que efectivamente se subordine al proyecto político que se construye de la ciudad de Buenos Aires entonces ese ejército cuando uno lo mira en el largo plazo su principal objetivo político es la subordinación de estos espacios al proyecto que se construye en Buenos Aires y los adversarios acá pueden ser en un principio aquellos que cuestionan la formación de una junta como por ejemplo en Córdoba en 1810 puede ser el virrey del Perú y una vez que se declara la independencia pueden ser aquellos que creen que la mejor forma de organización política es la confederal o la federal esto es lo que nos permite en algún punto salir de esa mirada más teleológica ¿por qué? porque para mí estas preguntas son claves contra quién y en nombre de qué al principio de la revolución está más claro contra quién se combate que en nombre de qué se combate hasta que no se declare la independencia la ambigüedad va a ser una parte central del proceso revolucionario por más que no tengamos dudas hoy muchos de los sectores que participaron de la política revolucionaria eran claramente independentistas pero los seis años que separan la formación de la junta de la declaración de independencia en sí misma nos tiene que llamar la atención en algún punto lo dificultoso que fue con reunir los consensos para la declaración de la independencia y si la declaración de independencia se produce en 1816 tiene que también una serie de factores que se van produciendo la intransigencia de Fernando VII cualquier tipo de negociación salida negociada de la guerra la cuestión de la derrota de Napoleón que implica una restauración monárquica y conservadora que la única opción que deja a los procesos revolucionarios es la independencia o la subordinación total entonces hay una serie de cosas ahí que nos están marcando un poco esta cuestión que yo les decía de repensar la guerra y salir de la mirada más teleológica ahora esta cuestión de de lo territorial para mí también nos abre la puerta de esa otra parte que me interesaba abordar digo el ejército de Perú tiene como espacio de actuación que es el interior y que es el alto Perú pero a partir de 1816 ese ejército se va a recostar efectivamente sobre la ciudad de San Miguel de Tucumán y su principal espacio de actuación va a ser más claramente el interior va a estar vinculado a Catamarca va a estar vinculado a La Rioja va a estar vinculado a Córdoba va a estar vinculado a Santiago del Estero y en menor medida el espacio salto jujeño porque a partir de 1816 queda claro que ese espacio salto jujeño va a estar bajo el control el gobierno de la figura del gobernador de Salta Martín Miguel de Güemes después de un proceso muy caótico de llegada al poder de disputa con el gobierno central con primero la figura de Posada después con Alviar pero también después con Rondó bueno a partir de 1816 obtiene la legitimidad por parte del Congreso y del director supremo para hacerse cargo de ese espacio entonces el espacio salto jujeño queda en algún punto recortado de la injerencia directa del ejército del Perú pero bueno lo que va a hacer este ejército en esos años entre 1816 y 1820 casi es asegurarse su ordenación y eso lo va a hacer desde San Miguel de Tucumán y acá lo que a mí me interesa nosotros tenemos bastante presente que la relación entre San Miguel de Tucumán y el ejército auxiliar del Perú es como muy fluida y que es muy fuerte y esto generalmente lo pensamos en relación a la batalla de Tucumán y no está mal es una clave de análisis que a nosotros nos interesa y que me parece que es una buena forma de entrada ahora lo cierto es que el cambio de estrategia militar es lo que termina afianzando el vínculo entre esa fuerza militar y este espacio que es el Tucumán porque entre 1812 y 1814 si bien el ejército fue base si bien Tucumán fue base del ejército en algunas ocasiones lo cierto es que también el ejército estuvo pivoteando entre Tucumán y Jujuy porque después de Guaqui después el ejército porredor no acantona en Jujuy Belgrano toma el mando en del ejército de auxiliar de Perú en 1812 en Jujuy es cierto que termina retrocediendo y se produce la batalla de Salta la batalla de Tucumán y después de la batalla de Salta es que el ejército vuelve a instalarse en esa zona pero cuando San Martín toma el mando y lo lleva a Salta para reorganizarlo esa estadía del ejército de San Miguel en algún punto es cortita porque cuando San Martín es relevado por Rondó lo que hace Rondó de vuelta es llevar al ejército a Jujuy entonces lo que nosotros tenemos es que ese ejército que está pivoteando entre Salta y Jujuy entre 1812 y 1814 a partir de 1816 y del cambio de estrategia militar efectivamente se va a fincar en la ciudad de Tucumán y a partir de ahí empieza a tejer vínculos y lazos que son mucho más profundos de los que tenía hasta ese momento con esto no quiero restar la importancia a la participación de Tucumán en el proceso revolucionario en esos años todo lo contrario lo que digo es que a partir de 1816 eso cobra otra densidad porque uno lo va a empezar a ver no solamente en la cuestión de la batalla de Tucumán sino que en los vínculos cotidianos de ese ejército y de sus hombres con el espacio este es un mapa que Felipe Bertrés que es un ingeniero francés o de origen francés que está radicado en el río La Plata desde antes de la revolución hace de Tucumán es un plano topográfico de Tucumán de 1814 y Bertrés que es un ingeniero está vinculado a este ejército entonces ya empezamos a ver que no solamente Bertrés participa va a participar o el ejército va a empezar a construir en Tucumán una materialidad porque empieza la construcción de la ciudadela a cargo de él y de otros ingenieros militar sino que también lo que vamos a ver que a partir de 1816 ese ejército empieza a tener unos vínculos mucho más un entramado mucho más sólido en otros sentidos el acantanamiento del ejército de 1816 y su intervención en los conflictos en Santiago del Estero en La Rioja en Córdoba en esos años se hace con un ejército que progresivamente Belgrano va reconstruyendo si bien la mayor parte de los recursos humanos los recursos materiales y los recursos económicos que tiene la revolución se van a volcar hacia el ejército de los Andes entre 1816 y 1818 Belgrano empieza a remontar ese ejército y empieza a remontar ese ejército con recursos que son más bien locales y lo que nosotros vamos a tener ahí es que si bien la oficialidad va a seguir siendo predominantemente si quiere porteña o del litoral lo que nosotros vamos a ver es el ascenso de algunos comandantes o algunos oficiales vinculados a La Rioja a Córdoba a Tucumán a Jujuy que están desde el inicio de la revolución empiezan a ascender y empiezan a quedar a cargo de las unidades militares más importantes de ese ejército pero que también vamos a ver que la recluta de hombres que antes era más diversa porque teníamos gente del litoral gente de la banda oriental teníamos españoles que habían sido capturados después de la toma de Montevideo que habían integrado el ejército que tenía mucha recluta también alto peruana digo bueno lo que nosotros vamos a ver a partir de 1816 es un componente de recluta más local y con local no digo Tucumán digo el espacio vamos a tener santiagueños vamos a tener tucumanos vamos a tener jujeños vamos a tener algunos santeños vamos a tener también catamarqueños y ese ejército empieza a tenerse como de empieza a tener como un color regional más importante esto viene acompañado a su vez de una actividad económica diferente el ejército al instalarse en San Miguel de Tucumán lo que va a hacer en algún punto es se quiere suplir o reemplazar la actividad económica que había quedado cortada interrumpida luego de la pérdida del Alto Perú o al menos de la pérdida de los vínculos más directo con el Alto Perú con la pérdida de Potosí entonces digo ese ejército se va a transformar como una especie de gran atracción económica en función de que va a demandar recursos para abastecer de ropa de alimentos de calefacción de zapatos entonces toda la actividad económica productiva no solamente de Tucumán sino del espacio regional se va a ubicar para satisfacer ese ejército entonces vamos a tener un vínculo mucho más grande ahora ese ejército también va a tener un peso importante desde el punto de vista de la sociabilidad muchas veces el ejército fue un elemento perturbador porque también la presencia de repente de 2.500 3.000 hombres acantonados en la ciudad significó un simpronazo importante en términos de la actividad diaria del movimiento cotidiano de la ciudad pero también es cierto que ese ejército va a permitir que esos oficiales se involucren más directamente con la sociedad yo por eso puse esta imagen que me parece muy interesante en el programa de Zamba aparece esta idea de quiero un marido revolucionario están hablando del casamiento de San Martín y de Remedios pero en realidad me parece que es una imagen bastante representativa de lo que queremos decir el escantonamiento del ejército permitió que esa elite tucumana salteña santiagueña que en realidad es una única elite se vincule más estrechamente con el ejército entonces lo que uno puede ver es que el matrimonio lo que uno puede ver es el matrimonio entre oficiales y hijas de las elites locales pero también entre soldados y mujeres de los sectores populares en Tucumán en el caso de las elites lo que uno puede ver ahí es como una cuestión que va en dos sentidos por parte de los oficiales es como quizás es la puerta de entrada siendo muchos de ellos porteños o de Buenos Aires o de otros espacios como la puerta de entrada de esa sociabilidad que a futuro les puede redundar en algún beneficio económico político y social y por lo otro por parte de las elites locales es como una forma en algún punto de exteriorizar su adhesión a la revolución que es mejor que atar el estilo de la familia simbólicamente mediante casamiento entre las hijas de esas elites y de las familias de elites y los oficiales y esto uno lo puede ver no solamente en la cuestión del matrimonio sino que muchos de estos oficiales también van a pensar van a empezar a pensar un futuro después de la finalización de la revolución como diciendo bueno en algún momento el servicio de armas va a concluir en algún momento la revolución va a pasar sobre todo una vez que se declara la independencia y muchos de aquellos que se han casado con tucumanas con santiagueñas con salteñas con catamarqueñas con riojanas van a empezar también a pensar un futuro ligado al establecimiento definitivo no como una vuelta a sus lugares de origen ya que lo que traje es también otro mapa hecho por Bertrés sobre las chacras que existían en Tucumán hacia 1820 y lo que señalé ahí son una serie de nombres de oficiales del ejército auxiliar del Perú algunos de ellos son tucumanos por ejemplo los hermanos Heredia Felipe y Alejandro Heredia pero o el mismo Bertrés que digo que es francés pero que está vinculado al espacio tucumano desde antes de la revolución pero también marqué otros nombres ahí como Domingo Arevalo Cornelio Zelaya José María Ayuela que no son tucumanos que no son salteños que son oficiales que nacieron en Buenos Aires que se han casado en Tucumán o que han adquirido tierra en Tucumán pensando en instalarse definitivamente en el espacio una vez concluida la revolución entonces lo que nosotros vemos es que el cambio de estrategia militar el afianzamiento del ejército en ese espacio va a permitir también que el ejército se involucre de otra manera con ese espacio ahora yo arranqué con esto que tenía que ver con el componente más local de la recluta lo que uno puede ver cuando el ejército se insubordina y rechaza participar de la batalla de Cepeda y se motina en Arequito hay una serie de claves está la cuestión de la ambición política de Bustos y algunos de sus oficiales el rechazo a participar de la guerra civil aunque vemos que la participación de este ejército en la guerra civil se dio en 1816 1817 1818 y que son los mismos oficiales los que intervienen en un momento y rechazan participar en otro pero lo que uno puede ver también es que cuando el ejército abandona Tucumán y empieza a acercarse a lo que sería el espacio más del litoral cuando pasa de San Miguel a Villa María del Río Seco y de ahí a Villa de los Ranchos y que la vanguardia del ejército se va instalando en Córdoba y se va acercando a Santa Fe es que muchos de esos hombres que eran habían sido reclutados localmente empiezan a desertar y empiezan a plantear la vuelta a ese espacio y acá muchas veces cuando se habla de que el ejército plantea volver a su espacio de actuación original o primogéneo no necesariamente estamos hablando del Alto Perú sino lo que estamos hablando es de la vinculación de este ejército con este interior que es una relación que se construyó durante casi cuatro años entonces si los oficiales quizás tienen en la cabeza la cuestión del Alto Perú también a nivel más capilar de los soldados lo que nosotros vemos es que las deserciones que se producen muchas veces tienen que ver a nivel de la tropa con el deslejamiento de este ejército con respecto a lo que es el espacio donde han nacido y donde se han desempeñado en los últimos años con esto voy a tratar de cerrar porque estamos ya llevo bastante tiempo hablando para mí no hay dudas que este es el ejército de la revolución o al menos yo lo que traté de expresar es esta idea del ejército de la revolución quizás cuando uno lo analiza en términos de ideas y de los ideales y de los resultados militares en términos más de costo-beneficio o logros quizás a ley el ejército que más destaca es el ejército de los Andes que efectivamente termina en algún punto exportando la revolución o al menos es lo que Mitre trata de hacer en la historia de San Martín mostrar en algún punto cómo la revolución del río La Plata exporta la libertad a otros países a Chile y a Perú además en ese sentido el ejército de la ciudad de Perú tiene como altas y bajas tenemos la batalla Tucumán la batalla es alta pero tenemos Huaki tenemos Ipecipe tenemos Uycapi tenemos Ayohuma y en última instancia si pensamos desde el control del Alto Perú ese ejército no termina cumpliendo su cometido entonces como que el ejército queda una serie de claroscuros por otro lado si uno lo analiza en términos del espacio de actuación el tiempo de actuación y el tamaño que supo tener ese ejército también podríamos decir que bueno este es el ejército de la revolución porque se desenvolvió o intervino en un espacio muy amplio que terminó siendo el centro o el corazón del proceso revolucionario y en las provincias unidas del río La Plata digo el interior y el Alto Perú el tiempo también es la única fuerza militar que tuvo una existencia durante casi 10 años desde el 29 de mayo formalmente de 1810 hasta la batalla hasta la el botín de Arequito que es en enero de 1820 por otro lado en cuestión de tamaño si bien el ejército por momentos no fueron más que 800 hombres o 1200 hombres durante algunos momentos llegó a tener 3500 4000 hombres ahora a lo largo del año de los 10 años la cantidad de hombres que pasaron por su fuerza por esta fuerza fue enorme no solamente en términos de la oficialidad sino también en términos de la soldada incluso la figura cuando uno repasa las figuras que pasaron por el ejército de la ciudad de Perú a ver que gran parte de las figuras principales de la revolución no sé Castelli Belgrano Porredón San Martín Güemes Rondó Bustos La Madrid Heredia gran parte de esas figuras que uno identifica con la revolución y con los años siguientes formaron parte de este ejército entonces uno podría decir bueno este también es el ejército de la revolución Por otro lado me parece que fue un gran espacio de sociabilidad para la revolución en ese sentido no necesariamente una sociabilidad asociativa pero si en su en su interior se forjaron lazos se formaron sociedades que buscaron objetivos concretos ¿no? y es un gran espacio de sociabilidad por esto que yo digo por el espacio en que intervino por la cantidad de gente que reunió de diferentes lugares y por el tiempo en que estuvieron integrados algunos de ellos casi compartieron nueve años adentro del ejército de la revolución pero para mí lo más interesante para pensar el ejército como el ejército de la revolución es la relación entre el gobierno y el ejército el ejército de la revolución esto es algo que necesitaría más tiempo para desarrollarlo pero sí me interesa mencionarlo acá durante mucho tiempo durante momentos críticos de la revolución actuó en algún sentido como sostén de la revolución y en otros momentos como desestabilizador de la misma revolución cuando se dan las disputas entre sabediristas y morenistas al interior de la junta ese ejército ya empieza a mostrar signos de politización y signos de que se empiezan a formar distintas facciones o distintos grupos que apoyan un proyecto que apoyan otro cuando Belgrado decide desobedecer al triunvirato y presentar batalla en Tucumán si bien es una cuestión muchas veces lo pensamos en términos personales en términos de Belgrano lo cierto es que la opinión de Belgrano también expresa un sentimiento de una gran parte de ese ejército sobre la necesidad no solamente de defender o de presentar batalla en Tucumán sino en realidad de ser mucho más claros con los objetivos de la revolución por eso yo ato mucho la cuestión de la asamblea del año 13 y el cambio del directorio con el éxito obtenido en Tucumán al menos en mi explicación y en mi relato entonces lo que nosotros vamos viendo es que el ejército en los momentos críticos y coyunturales de la revolución las coyunturas más críticas de la revolución el ejército está presente esto se va a notar también en la coyuntura de 1814 y 1816 donde el ejército donde la crisis de la crisis revolucionaria se hace muy evidente y acá si en otros momentos el ejército sirvió para apuntalar la revolución en 1814 y 1815 sirvió para ponerle coto o fin a las ambiciones de un determinado proyecto revolucionario que era el por ejemplo el proyecto de Alvear el rechazo que hace el ejército auxiliar de recibir a Alvear mezcla la defensa de intereses personales y de prerrogativas de ese grupo de oficiales que rechazan que prefieren seguir al mando de Rondó pero también empiezan a prender a cuestionamiento político bueno república sí monarquía no y la necesidad de declarar la independencia y lo mismo va a pasar a partir de 1816 a partir de 1816 uno puede ver que el proyecto político de Puerredón a declarar la independencia se sostiene por el apoyo que recibe ese ejército y para mí en parte el fin de la revolución y el fin del ejército de la solidaridad del Perú se produce en 1820 por esta simbiosis el ejército de los Andes rechaza participar de José Martín rechaza participar del enfrentamiento con el ejército con las fuerzas del litoral y el gobierno no cuenta con esa fuerza militar pero si contaba con el ejército auxiliar del Perú que entre 1816 y 1819 había dado muestras no sé si está de acuerdo con el hecho de hacer la guerra en el litoral o necesariamente con el proyecto centralista o incluso con la coronación de un príncipe o como era la política que llevaba adelante el directorio con relación a la invasión portuguesa de la banda oriental pero si se había columnado detrás de ese proyecto entonces cuando el ejército se amotina y rechaza participar de 1820 lo que uno puede ver es que ese proceso revolucionario se debilita y ese proyecto revolucionario se debilita y lo que termina pasando a diferencia de otros momentos de crisis es que el debilitamiento del proyecto revolucionario terminó significando su fin porque después la batalla de Cepeda se produce la renuncia de Rondó la disolución del congreso la transformación de Buenos Aires en una provincia y dejar de ser una capital y también se produce la desbandada de este ejército esto había pasado en 1815 después de Fotezuelas había habido un proceso de crisis muy profundo pero en 1820 esta crisis termina siendo definitiva y así como el motín arrastró al gobierno central que esperaba contar con esas fuerzas para enfrentar a López a Ramírez a Artigas lo cierto es que la desaparición de ese poder político que lo había construido que lo había dado origen que lo había alimentado entre 1810 y 1820 terminó significando también la desaparición de ese ejército porque en el retorno de ese ejército hacia Córdoba primero y en teoría hacia el Alto Perú lo que nosotros vamos a ver es que paulatinamente se va a ir fragmentando se va a ir dispersando y va a dejar de ser una fuerza militar en sí misma lo cual no quiere decir que no queden fragmentos de él en Tucumán en Salta o en Córdoba teniendo continuidad militar no actividad militar o bélica pero lo cierto es que ese ejército se desintegra entonces para mí esta simbiosis entre el proyecto político y el ejército esta cuestión de que cuando los intereses de ambos confluían el proceso se fortalecía y cuando divergía el proceso entraba en crisis es lo que me llevó a formular esta idea pensar este ejército más allá de su tamaño de su importancia de si está combatiendo a los realistas si está combatiendo a la disidencia política interna en pensar el ejército como el ejército de la revolución pensando la revolución como ese proyecto político que se empieza a construir en Buenos Aires en 1810 y que deviene en la independencia que al principio no se sabe muy bien para dónde va pero que termina declarando la independencia y que termina dando lugar a la conformación en mediano plazo de cuatro repúblicas en lo que fue en algún momento el virreinato del río de la plata la Argentina Uruguay Bolivia y Paraguay bueno hasta acá llego yo digo la verdad que podría seguir hablando un rato más pero en realidad creo que ya hablé un montón hablé como 40 minutos y preferiría hacer un alto acá y escucharlo bueno las preguntas que tengan los comentarios aclarar lo que haya quedado un poco confuso bueno muchísimas gracias Alejandro por la charla estuvo buenísima especialmente la parte visual fue excelente porque muchas veces uno empieza a estudiar la historia sin marcas y después uno se da cuenta que el soporte geográfico el soporte espacial es fundamental para entender la historia y muchas veces eso no sucede así que estuvo buenísimo bueno les pedimos ahora a la gente que se estuvo escuchando si bien hay un par de preguntas y comentarios que ya están en el chat los que quieran vayan escribiendo acá las preguntas en el chat y se las vamos haciendo mientras tanto yo voy a hacer la primera pregunta para esperar que la gente vaya consultando igual hay un par acá así que siéntanse libres preguntar lo que quieran que acá Alejandro va a contestar apenas se dé los retos bueno la primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿cómo pensás vos o por qué crees que estudiar estos temas o este tema en particular y los que vos abordaste son importantes para ayudar a entendernos o entender a reflexionar más sobre nuestro presente ¿pensás que hay algún vínculo ahí que se pueda rescatar entre la historia del siglo XIX y los temas particularmente que vos estudiás para se me cortó no sé si solamente se me cortó a mí o se me cortó a vos Carlos pero te veo congelado ahí volví el volví parece el tildo parece excelente bueno repito la pregunta ¿pensás que hay una relación entre los temas que estudiaste entre el siglo XIX y el presente para reflexionar un poco sobre eso para mí lo más inmediato y que esto tiene que ver con la historia del siglo XIX hay ciertas cosas que nosotros tenemos asumidas como dadas porque conocemos los resultados finales esto yo lo pongo con respecto al ejército pero a veces también cuando me toca dar clase y por ejemplo tengo que explicar un modelo agroexportador una de las cosas que a mí me interesa siempre decir bueno el modelo agroexportador se construye o sea se construye una Argentina que orienta su actividad productiva económica y que por eso necesita un proceso de transformación político institucional y demás para efectivamente insertarse en la economía mundial a partir de la exportación de materias primas de materias primas pero eso no es una cosa que está acomodada como que bueno este era el único destino o esto era inmediato sino que hay una especie de proceso de construcción y esto me parece que pasa lo mismo nosotros conocemos el resultado final de la independencia la conformación de la República Argentina pero muchas veces conocemos esta cuestión del proceso tan complejo y sobre todo de lo que yo trabajo que por ahí digo para acercarme un poco digo que tiene que ver con esto de la guerra me parece que la cuestión de cómo se procesan las diferencias políticas al interior de una comunidad para mí la revolución esta la revolución lo que se llama Revolución de Mayo en realidad casi cualquier proceso revolucionario en realidad nos permite pensar sobre esto cómo se procesan las diferencias políticas al interior de una comunidad política porque yo arranqué diciendo bueno esto es una guerra civil es una guerra de independencia o sea es una guerra en clave antiimperialista pero después les terminé contando que este ejército termina interviniendo participando de la represión de aquellos que son revolucionarios pero que expresan un proceso político o una opinión política diferente y esto es lo que permite columnar al interior detrás del proyecto de Corredor bueno digo hay algo ahí que me parece que es interesante para pensar esta cuestión de bueno cómo se procesaban las diferencias políticas en el siglo XIX teniendo en cuenta que todavía la cuestión electoral el escenario del ejercicio de la soberanía popular si bien está presente en el ideario no es algo que una vez que se planteó la idea todo empezó a resolverse y digo la desaparición del rey como última instancia digo como árbitro de los conflictos llevó a esa comunidad a buscar las formas de resolver las disputas entre sí entonces digo a mí me parece que es interesante para pensar los años 20 los años 30 los años 40 y los años 50 del siglo XIX cuando estamos ahí en danza entre lo que generalmente hablamos de militares y federales bueno ¿qué hace una comunidad política atravesada por un proceso revolucionario para encontrar soluciones a las cuestiones que nos diferencian que sí que implique la eliminación física simbólica ideológica del otro a mí en ese sentido son unas cosas que más me interesa y que me parece que plantear una relación muy clara entre algo que es muy lejano que son 1816 1817 con el presente digo hay algo ahí que a mí me parece muy potente perfecto muy muy bueno creo que es muy muy interesante esta cuestión de entender o tratar de pensar cómo se resuelve la diferencia mediante las armas y hacer una comparación de bueno cómo cómo si es una ventaja cómo pueden procesarse las diferencias políticas en el sistema democrático creo que es muy muy interesante la comparación acá hay dos muy buenas preguntas en el chat si hago la primera si hago la primera mano Manuel Quisone pregunta había razones ideológicas por las que los tucumanos quería que quieran pelear contra los realistas o era simplemente miedo al ejército realista eso no es muy bueno las cuestiones ideológicas uno no las puede descartar de plano y ahora las emociones tampoco que son como los dos planos que estamos al menos está expresando Manuel pero acá también tengo que diferenciar entre de quiénes estamos hablando como tucumanos estamos hablando de la elite estamos hablando de los sectores populares tucumanos y ahí es donde uno tiene que pensar sobre la conformación del ejército por ejemplo el ejército se nutre de hombres básicamente de de diferentes maneras no digo están los que los que se enrolan voluntariamente están los que son destinados porque no sé están cumpliendo alguna pena y son los que son reclutados a la fuerza pero no porque están cumpliendo una pena sino porque se dispone desde el gobierno y es una leva compulsiva entonces aquellos que son movilizados compulsivamente me parece que después pueden desarrollar un sentimiento de pertenencia una idea de adhesión al proyecto revolucionario pero quizás el principal vector de movilización es la coerción ahora hay otros sectores que efectivamente se van a movilizar por la cuestión más ideológica acá uno puede pensar en estos relatos más clásicos de no sé por ejemplo de paz o de la madrid y demás pensando en esas memorias de esos relatos que por ahí todos conocemos que dicen que se identifican con el proceso revolucionario entonces que eso es lo que los moviliza a incorporarse al ejército ahora pensándolo por ejemplo para el caso de la batalla de Tucumán lo cierto es que el ejército que viene retrocediendo el ejército que viene avanzando tiene actitudes distintas el ejército que viene avanzando desde el Alto Perú al mando de Goyenech y de Tristán viene también tratando como en algún punto de disciplinar de domesticar de marcar el ejemplo a esos espacios que se han animado a levantarse en armas en contra del rey porque si los revolucionarios tienen dudas sobre el nombre de quién pelean y para qué pelean los que responden al rey del Perú no tienen dudas que los que están enfrente son revolucionarios que son independentistas y que eso no se lo pueden permitir entonces hay ahí como una idea de bueno de disciplinar a estas elites entonces el miedo ahí también actúa o sea el miedo actúa las elites económicas políticas y sociales turmanas pueden haber acto por el miedo ahí también ahora ahí yo también me gustaría meter una cuestión más económica digo las elites altojujenias documanas muy vinculados a la actividad económica de la mina en Potosí necesitan que ese espacio quede como dentro de la comunidad política que ellos están integrando como que necesitan que el espacio alto peruano siga vinculado a Buenos Aires porque tiene ese lugar intermediario entre Buenos Aires y que la pérdida del alto peru puede significar una interrupción de las relaciones comerciales económicas y afectar los intereses económicos más concretos de esas elites entonces depende de cuándo lo estemos mirando depende de dónde lo estemos mirando es que uno puede pensar que empieza la cuestión sentimental puede ser la cuestión ideológica o puede ser la cuestión económica y en la cuestión ideológica está claro que hay algunos que son independentistas y que son más claramente revolucionarios que proponen un corte más radical pero bueno se van mezclando dependiendo de dónde uno se pare a mirarlo muy claro Manuel precisamente dice sí me refería a la elites exactamente así que perfectamente contestado fue una muy buena pregunta y justo ya que hablabas de la cuestión económica acá justo Rato Flores pregunta una pregunta bastante compleja también y larga de explicar pero apelamos a la síntesis ¿cómo se financiaba el ejército auxiliar del Perú? el ejército auxiliar de Perú y en realidad las guerras de la revolución se financian sus dos grandes fuentes de financiamiento tienen como dos vertientes está la cuestión más que uno podría decir el vivir del terreno esto es típico del ejército auxiliar de Perú sino de las guerras que se libran en Sudamérica pero también cuando uno mira las guerras napoleónicas lo que conoce como el ejército de Napoleón son ejércitos que viven del terreno el vivir del terreno puede ser en comunión con los pobladores o por la fuerza este ejército durante muchas veces fue un destructor de riqueza saqueador de riqueza desorganizador de la vida cotidiana de esas personas que perdían animales que perdían bueno que se movilizaban los hombres que perdían lo plantado lo cosechado ese ejército muchas veces requisa de forma compulsiva sin ningún tipo de contraprestación ningún tipo de pago y arrasa con lo que hay sobre todo en los momentos como de crisis del ejército esto es muy fuerte después de la batalla de Huasqui después de Cipe Cipe hay como momentos de gran sosora donde los pobladores ven en el ejército la presencia del ejército una amenaza a sus propias propiedades a sus vidas a sus riquezas entonces el ejército es un elemento perturbador ahora muchas de esas cosas si bien más allá del grado de voluntad que pudieran tener de ayudar o de apoyar o de abastecer al ejército muchas veces esto se hace de forma arreglada quiero decir que el ejército compra que paga a veces no paga en el momento sino lo que hace es librar para la redundancia libranzas de pago una promesa de pago es un papelito donde en teoría aquel que entregó 10 vacas 3 caballos o lo que fuera va a recibir por parte del estado central una compensación económica que debería ser en moneda y acá está la cuestión de bueno de dónde sale el dinero para abastecer el ejército bueno la caja principal va a ser la caja de Buenos Aires en la que va a financiar esto pero también se va a hacer con las cajas locales sobre todo la caja de Tucumán va a ser muy importante para sostener el ejército a partir del 1816 pero hasta ese momento la mayor carga lleva la caja de Buenos Aires hay aportes de la tesorería de la región de Cuyo y también de la región salto-jujenia dependiendo si está o no dentro de la órbita de la revolución entonces hay también ahí como una la idea que es la caja de Buenos Aires y el resto de las cajas provinciales las que van a abastecer a ese ejército ahora la pregunta es bueno de dónde sacan la plata en la caja de Buenos Aires cuando se pierda Potosí o se pierde Potosí bueno el ejército no solamente el ejército sino que la revolución deja de tener la mina como fuente de financiamiento entonces la plata para el pago de los sueldos o para el pago de lo que se necesita en el ejército va a venir por contribuciones directas por requisas por exprés forzosos por donaciones voluntarias y se van combinando en diferente grado y en diferente manera dependiendo los años lo cierto es que la mayor parte o sea los que tenían circulantes es decir lo que efectivamente tenían moneda en su haber eran los comerciantes ya sean locales como los comerciantes o las grandes casas comerciales en Buenos Aires entonces la moneda en sí para hacer funcionar este ejército para hacer funcionar la guerra vienen de los comerciantes y acá pueden venir pueden ser los comerciantes de Buenos Aires en algunos momentos en otros momentos los comerciantes tucumanos y esto se nota sobre todo en 1816 que el ejército se financia con la caja más local y en ese sentido es muy interesante pues así como el ejército dinamiza o atrae dinamiza la economía local ¿sí? porque es como consumidor no solamente el ejército sino los mismos oficiales y los soldados que gastan sus sueldos en el espacio local pero a su vez esos sueldos son posibles de pagarse porque se forman se exigen a los comerciantes que den la plata entonces como una especie de círculo ¿no? Claro perfecto bueno buenísimo vamos cerrando porque ya nos pasamos un poquito del tiempo bueno primero y principal muchas gracias Alejandro por participar en esta primera sesión de charlas sobre temas fundamentales de la historia de Tucumán me parece que fue buenísimo en muchos sentidos porque me ayudó a entender bueno cómo la historia que vivió este territorio tucumano lo que fue a salir de Tucumán y la provincia de Tucumán durante ese periodo tan complejo interesante como fue la conclusión nos ayudó como a verlo en perspectiva regional continental y global así que fue buenísimo nos ayudó un poco a desprovincializar la historia de Tucumán lo cual también es muy positivo y por último muchas gracias por todo y antes de cerrar las invitamos a todos de todo lo que están lo que están mirando a que se acercan a las segundas sesiones de este siglo de charlas que va a ser el próximo 2 de julio dentro de poco van a estar dos historiadores un historiador del Ministerio del Tucumán muy reconocido últimamente muy importante un amigo personal tuyo Alejandro Morea que se titula los debates en el Congreso de Tucumán estuvo impedido la declaración de la independencia así que bueno justo es el 2 de julio próximo cercana a la fecha al periodo que todos y todas conocemos así que bueno los esperamos y las esperamos y seguramente va a estar muy interesante y igual de atractivo que después de la primera sesión así que bueno y nada gracias Alejandro los esperamos a todos y a todas en la próxima sesión y que te digan y que te guste muchas gracias a todos y buenas noches y éxitos gracias nos vemos buenas noches